bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la seta gameplays hoy estamos en minecraft sí sí en minecraft en tu juego favorito madre mía chicos madre mía chicos hoy vamos a matar a mucha gente sí sí vamos a matar a mucha gente en murder mystery madre mía chicos madre mía madre mía vamos a ser asesinos en serie hoy nos toca y nos toca que sí seguro que nos toque así no sé sí chicos madre mía bueno y antes de comenzar las partiditas quería comentar una cosita que lo siento por el audio que se corrompió se medio corrompió vale en el capítulo de allá de los de los zombies podemos hablar de zombies bueno la catástrofe de moscú vale que fue expandida por el mundo no sabía que eso que era por todo el mundo yo pensaba que sólo era por moscú pero no no fue una catástrofe que afectó a todo el planeta madre mía chicos madre mía pues bueno en el segundo capítulo veremos el sonido esté mejorado porque la primera capturadora que es primora 9 no me graba la imagen pero me graba el sonido perfectamente y la segunda capturadora que es windows 10 porque es otro otro capturadora pues me graba la imagen y el audio un poquitico mal pero por lo menos me graba todo así que lo que haré es grabar con las dos capturadoras a la vez y se van a volver locas no creo que se vuelvan locas lo que pasará es que tendré que hacer una edición quitar el sonido de una y quitar la imagen de una y juntarlas básicamente eso así que eso lo que haré en el segundo capítulo vale y a ver lo que sale sale si sale el capítulo pues saldrá el capítulo pero bueno vamos con las partiditas de hoy de mur de misteri aquí en high pixel así que nos vemos ahora bueno chicos estamos en nuestra primera partida de hoy y somos inocentes chicos somos inocentes 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 somos inocentes 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 se inocentes como me gusta ser inocente 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 como me gusta ser un inocente como me gusta que verte pees como le gusta te pearse con la gente se te pea la gente mucho 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 porque no cojo monedas es la cuestión porque no cojo monedas y pi 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 quida cuida cuida cuidao que viene que viene la sesino que llegase no queremos qué Castle Winix viene que viene qué viene qué viene qué viene que viene, que viene, que viene, que viene, que viene el asesino, 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 que si me caigo, pero Yo me voy a encontrar con el asesino cuando suba, porque al subir me muero. Dos moneditas chicos, dos moneditas y el asesino sigue, no se quien será el asesino, es una cuestión, quien será el asesino, se lo queda, dos asesinos y diez personas vivas. Nunca sabía que era el asesino chicos, como sabía que era el asesino, pero por lo menos me dio un bogeo, donde esta el negro ese, el asesino en serie, no este no es, el asesino en serie, el asesino en serie es este, este es el asesino en serie, muy bien, muy buena, muy buena, muy buena eh, muy buena, muy buena, o ha sido alguien, no, ha sido ese, muy buena, muy buena, me ha vengado, me ha vengado, me ha vengado, quien será el otro asesino en serie verdad, pues no se, aquí hay tres personas, cuatro, como ha subido ahí, me puedes explicar como os tres subes ahí, espera, despérate, haces parkour por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, par analytical, parkour por aquí, y ya, parkour no las deja, No deja ahí, no deja ¿Cómo has subido ahí? ¿Me lo puedes decir? ¿Cómo estás subes ahí? Ah, vale Ya viste por dónde Vas por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí No me lo creeré yo Ni yo No me lo creeré yo, chicos Ese no le he visto un tabate El amarillo ese No, quiero que le sea el amarillo este Cuidadín 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 El amarillo ese no le he visto En toda partida He ganado, chicos ¿Hemos ganado? He ganado He ganado porque No quieren jugar Y Y Va Vale mía, pues nos vemos ahora en la segunda partida Así que hasta ahora Bueno chicos, estamos en la segunda partida de hoy Y nos han robado la moneda Nos han robado la moneda Está clarísimo Que nos han robado la moneda Porque ya no la tenemos en el inventario Nos la han robado Nos han robado Nos han robado la moneda Nos han robado Hay como pica el ojo, chicos Nos han robado Nos han robado la moneda Sí Nos han robado la moneda, chicos Ya hay un muerto Un muerto de los arqueros Ha muerto Y seguramente lo haya muerto por aquí El blanco ese Me gustará Blanco ese ¿Quién es? ¿Quién es quién? ¿Y por qué quién? Vamos por aquí Por el callejón Yabón Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ah, pues no era No era Pensaba que era Pero no El que es es este El dragón El dragón Es un malvado Madre mía El dragón malvado El dragón malvado Es un asesino ¿Dónde estarán los dragones malvados? ¿Me puede sonar aquí? Que no No, no No van a ver Ostras 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 El dragón malvado Sigue buscando Busca 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 Mata 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 Y el otro dragón malvado Están juntos Los dos dragones Mapaos Madre mía Madre mía Madre mía Que paliza Se va a hacer una paliza Al arquero Al arquero Al arquero El arquero Y el otro arquero Vale Estamos muertos Hasta el momento Porque los dos arqueros Están Están con los dos muertos 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 Cuidado Que te vienen Los dos asesinos Cuidado Que te vienen Los dos asesinos Cuidado 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 Oye Y esta fecae Lleva tres años Lleva fecae No se lo han cargado No lo han pillado 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 Dispara Fuego Discración 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 ¿Dónde está el otro? ¿Se ha tirado el agua? Ah, no, 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 ha ido por aquí abajo, chicos Aquí está Estoy tentando pillar a todo el mundo Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¿Qué pensábamos que no íbamos a ganar? Pues bueno, nos vemos ahora en la tercera partida Hasta ahora Bueno, chicos, estamos en nuestra tercera partida de hoy Y nos ha tocado inocentes Nos ha tocado inocentes Y esto está feca Ay, esto está feca Esto está feca un montón, ¿no? Uy, me dedica Bueno, 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 bueno Y ya si hacemos el otro Sería la bomba La bomba, chicos No me veo, ni yo Me han abierto la puerta Y se me ha liado Se me ha liado Hay mucho muerto ¿Hay mucho muerto? ¡Ales! 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 ¡Está muertísima! ¡Ales! ¡Muertísima! ¡Pues igual no está tan muerta como se opina! ¿Eh? ¿Quién es el otro asesino? ¿Este es Ales? ¡Ales! ¡Ales! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón! ¡Suscríbete, Ales! ¡Eh! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Cuidado que sale Ales! ¡Cuidado que sale Ales! ¡Cuidado! ¡Cuidado que Ales entra! ¡Ales entra! ¡Está registrando todo! ¡Todo con despazura! ¡Despazura! 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 ¡El Ales es bueno! ¡El Ales es bueno! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! ¡El Ales es un Ales! ¡Y un Ales es otro Ales! ¡No sabe por dónde ir! ¡Y sigue por aquí! ¡Por allá! ¡Pumba! 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 ¡Ales! ¡Ales! ¡Eres un clan! ¡Madre mía! ¡Muere! ¡No va a morir! ¡Tiene pinta de que no va a morir el Ales! Aunque aunque parezca ¡Ales no va a morir! ¡Ahí! ¡Ahí ha muerto! ¡Ahí existe como ha muerto! ¡Por favor! ¡No me mandéis a China! ¡Madre mía! ¡Pues bueno! ¡Nos vemos ahora en la última partida! ¡Así que hasta ahora! ¡Bueno chicos! ¡Estamos en nuestra última partida de hoy! ¡Y a ver! ¡Y a ver! ¡Y a ver! ¡Y a ver quién es el asesino en serie! ¿Quién será el asesino en serie? ¿Cuál es la cuestión? No sé quién es No sé quién es Me parece Parece Que las asesino en serie está por aquí Es esta más afectada que el caballo de los hermanos chicos ¡No! ¡Ales no! ¡Ales no! ¡Ales! ¡Déjale matar a gente! ¡Ales! 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 Vamos a seguir a Ales ¡Ales! ¿Eh? ¡Ales! 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 ¡No me mates eh! ¡Ales! ¡Uy! ¡Ese rosa no me gusta! ¡Hay un muerto! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Nada! ¡Ya! ¡Ya hay un muerto! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos hemos salvado! ¡Nos hemos salvado chicos! Creo que nos hemos salvado eh ¿Así me pegamos? ¿Una salvadiña? ¿Una salvadiña? ¿Cómo dicen? Que... Que no veáis Que no veáis ¡Una salvadiña! ¡Una salvadiña! una salvadiña, una salvadiña, 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 no sé dónde están los asesinos, los asesinos en serie, uy, uy, ya se ha visto quién es el asesino, eh, ha visto quién es el asesino, vale, ya sé quién es, uy, uy, corren, 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 en el botón, en el botón, en el botón, en el botón, ay, ay Dios mío chicos, ay Dios mío, ay Dios mío, este, este me fío, el del gorro me fío, el del gorro me fío, no sé, parece, parece que, parece ris, parece falso, eh, esto chicos, Madre mía, madre mía, quedan catorce, queda uno, bueno, 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 bueno. Maravilla, chicos, madre mía. Madre mía, madre mía, bueno, 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 chicos, 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 hemos ganado nuestra última partida, sí, sí, hemos ganado nuestra última partida, estaba aquí el asesino de serie, ¿dónde estaba? Ahí, mira, ahí estaba. Bueno, chicos, madre mía, qué partiditas, qué partiditas, qué partiditas, por lo menos una hemos conseguido vivir, hemos conseguido vivir sin que nos maten y hemos descubierto el asesino, madre mía, madre mía, madre mía. Menos mal que el del sombrero, el del sombrero es muy bueno, muy bueno. Pero bueno, vamos a dejar por aquí el episodio de hoy, que creo que ha sido un buen capítulo, así que espero que os haya gustado el capítulo, sí, 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 dale like, suscríbete y comentar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Suprero! 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 Gracias por ver el video.